Está en línea y tiene la deferencia de atendernos a alguien que lo habíamos dejado en un largo descanso porque obviamente que la pandemia ha dado un largo también, una larga tregua. Está en línea el doctor Ricardo Taijeiro, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Ricardo, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Bueno, bueno, Ricardo, ahí estábamos viendo algunas noticias de que hay algunos casos de vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Algo inusual? ¿Es mundial? ¿Es local? ¿Cómo es la cosa? A ver, es totalmente esperable, esto es mundial. Sabemos que los ciclos de circulación de los virus son de esta manera. Son justamente ciclos cuando se dispara la circulación de un virus, tanto COVID o gripe o sincicial, cualquiera de ellos, sabemos que va a tener una tasa de ataque. Lo que es importante entender es que no tenemos una repercusión en la salud pública porque no tenemos pacientes complicados. Tenemos una enfermedad respiratoria, aguda y simple. Lo que pasa es que siempre va a sufrir la complicación a muchos pacientes que son adultos mayores de 60 años, o pacientes inmunosuprimidos, o pacientes que tienen enfermedades crónicas. Esto por cualquiera de las enfermedades. Ahora bien, COVID está circulando hace dos o tres semanas haciendo un pico. Esa circulación es producto de la circulación de las variantes habituales en Argentina. No tenemos gran reproducción de nuevas variantes. Pero sí también tenemos que decir que las vacunas bivalentes que se están usando tienen una buena actividad para todas estas variantes. Bueno, eso justamente te iba a consultar. O sea, ¿es posible que quien se haya aplicado las cinco dosis pueda verse afectado por el virus? Sí, seguro. Porque hay algo que está demostrado, que es la caída de la inmunidad. Entonces nosotros decimos, todos aquellos, independientemente de las dosis vacunadas, y que no tengan gran riesgo o tienen que tener un refuerzo a los seis meses. Pero aquellos que son adultos mayores de 50 años, tienen enfermedad de estrella, o tienen algún tipo de inmunosupresión, a los cuatro meses deben tener un refuerzo. Ajá. Está bien. Eso lo dicen ustedes. Entonces, ahora, lo que me da la sensación, o sea, a lo mejor yo me perdí algo, pero no veo que el gobierno nacional, ni mucho menos, o el gobierno de la ciudad, estén haciendo alguna campaña para incentivar nuevamente a acceder a los refuerzos. Es como que lo han dejado un poquito en manos de la población el tema. Sí, a ver, yo te digo la verdad, no veo que haya campaña de prevención para ninguna enfermedad. Vos no ves campaña de prevención para el VIH, no ves campaña de prevención para sarampión, ni para COVID, ni para gripe, para ninguna. Ese es un déficit de la salud pública, que no comunica, que no educa, y eso es un gran problema. Eso es real. Pero nosotros tratamos de difundir de la sociedad científica que, por lo menos, aquel que tiene una duda tiene que consultar con su médico. Y digamos que sería, de alguna forma, también, al marzo de la consulta que vos estás aconsejando con el facultativo que es habitual, el clínico, o infectólogo, o sea. Pero ir pensando, sería la sexta, ¿no es cierto ya? La sexta aplicación, la sexta dosis, sexta. Independientemente, porque alguno va a ir por la tercera, otro va a ir por la quinta, y otro va a ir por la sexta. Si pasaron más de cuatro meses, si tenés riesgo, te tenés que vacunar. Si no tenés riesgo y pasaron más de seis meses, también te tenés que vacunar. No importa que tenga dos, tres o cinco dosis. Esa es la protección adecuada. Bien. Tenemos, además, del COVID, alguna otra... Vos mismo dijiste que no hay campaña sobre VIH y algunas otras cosas. Había... Yo me acuerdo que cuando... El primer día que tuvimos contacto, incluso antes que se despertara la administración, porque ya venía de afuera, creo que fuimos de alguna forma, fundamentalmente gracias a tus buenos oficios, pioneros en advertir sobre el COVID. Pero en ese momento también vos habías advertido el tema del sarampión. ¿Qué otras cosas también están dando vuelta para grandes y para chicos? Para enfermedades respiratorias tenemos que decir que está circulando gripe y todavía es tiempo de vacunarse porque sigue circulando el virus. Está circulando COVID. Tenemos un gran problema en la baja cobertura de vacunas. Entonces sigue siendo problema reemergencia de sarampión, rubiola, porque los países limítrofes tienen sarampión y rubiola. Entonces hay que tener calendario al día. Debe consultarse con el médico. El calendario son 19 vacunas. Entonces es muy difícil que la gente se acuerde de todo. Por eso es muy importante que se tenga la consulta con el médico. Vos sabés que vos mencionaste algo que a mí me despertó porque es de las pocas campañas que he visto, con el tema del herpes. La verdad que me llama la atención. ¿Quiénes están expuestos a este tipo de afección, Ricardo? Bueno, herpes zoster, todo aquel que tuvo varicela lo puede tener, pero sobre todo aquel mayor de 60 años puede ser un herpes zoster grave, con mucho dolor, realmente recibante. Entonces ese es un riesgo para los adultos mayores. Pero no es una enfermedad social. Cuando vos decidís vacunarte con la vacuna de herpes zoster es para protegerte vos. No vas a contagiar a nadie. Ahora, cuando uno decide vacunar contra la gripe, contra el COVID, contra el sarampión, te estás protegiendo vos y estás protegiendo al resto. Porque son enfermedades transmisibles. El herpes zoster no se transmite a persona a persona. Te protege vos solo. Hay una forma de... Supongamos que alguien no tiene memoria, no sabía si tenía... Es decir, yo creo que se llamaba coqueluche también, varicela, tantas que había en esas épocas. ¿Hay forma de determinar si uno tuvo esa enfermedad y proclive a contraer el herpes? Sí, sí. Hoy, con la consulta del médico, por eso es sumamente importante, uno puede hacer los estudios serológicos, los estudios del anticuerpo y saber si uno tuvo la enfermedad previamente y si uno tiene un nivel de anticuerpo procliveado. Bien, bien. Bueno, interesante. Me parece que valía la pena este recuadro porque es un tema que a veces está medio dejado de lado. Y reitero, entonces, ustedes saben que desde la SAD hay disponibilidad de... Por ejemplo, lo que más se aplicó en los últimos tiempos fue Moderna. Hay disponibilidad, tanto en el gobierno de la ciudad... Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Hay disponibilidad de vacunas en todos los centros de vacunación. Eso no hay ninguna falta. O sea que, de alguna forma, desde, a lo mejor, nuestra humilde posición, lo que tenemos que hacer es generar conciencia, que la gente vea en su papeleta el calendario cuánto fue la última vez que se aplicó y si ha pasado cuatro meses ahí, tratar de ir a un centro de atención, ya sea con turno, sin turno y... No, sin turno. Hoy es sin turno. Puede acercarse directamente que va a ser atendido. Estamos hablando, por supuesto, de la capital federal, ¿no es cierto? No, no, en cualquier lugar, en provincia, en cualquiera de las provincias, en cualquier hospital provincial, en cualquier lugar, en todo el país va a encontrar vacunas. Bueno, Ricardo, agradezco mucho que te hayas hecho estos minutos, pero me parecía que valía la pena hacer este gran paréntesis para hablar de estos temas que, claro, quedan un poquito olvidados. La gente, uno ve el transporte público, en los colegios, todo ya el mundo, la mayor parte, yo digo, el 99,99% está sin usar barbijo. ¿Vos recomendarías que, por ejemplo, en el transporte público, en el lugar de decir que con mucha gente se vuelva a usar barbijo? Solo aquel que tiene gran riesgo de complicación. Si no, no tiene sentido porque pasó a ser una enfermedad simple. Ah, para bien. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy, muy amable. No, por favor, muchas gracias a vos por llamarme. Bueno, gracias por la compañía. Bueno, ahí estaba el doctor Ricardo Tayeiro, infantólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infantología.